Resultados positivos, homicidios, secuestros y robos han disminuido con patria segura. Marcha a la Fiscalía, estudiantes de oposición exigen nuevamente justicia. Puertas abiertas, garantizan que estudiantes serán recibidos en Fiscalía. Diálogo quebrantado, suspenden audiencias sobre situación de Venezuela. En el ojo del huracán, siguen vigentes posibles sanciones contra funcionarios venezolanos. Sin esperanzas, van 230 muertos tras trágica explosión en mina. Contundente, Miguel Cabrera le dio la victoria a Detroit con Juan Ron en el noveno. Lo mejor del cine, Venezuela dice presente en el Festival de Cannes. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Como siempre, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos, ya estamos listos. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. Y de inmediato nos vamos con las informaciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que con el plan Patria Segura han disminuido en 17.1% los homicidios y en 54.1% los secuestros. Adrián Andrada nos informa que ofrece las declaraciones en el foro de seguridad. Desafío para todos. Muchas gracias, buenas tardes, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, destacó que durante el año 2014 se ha disminuido 6,4% el robo de vehículos en todo el país con respecto al mismo periodo del año pasado. Además destacó que durante el plan Patria Segura se ha hecho la intervención de seis cuerpos policiales a nivel municipal y estatal y descartó que se trate de un tema político. Con respecto a la oposición, ella aseguró que ese sector siempre desestima los planes de seguridad encabezados por el Ejecutivo Nacional en los últimos 15 años. La gente que a veces siempre vive hablando de que no hacemos nada, provoca meterle una brigada esa del 6 CPC todo el día, para que vayan a echarle pierna con las bandas, para que cuando regresen digan al 6 CPC, ese 6 CPC es una maravilla. Porque eso es todos los días del mundo, ¿sabes? En todo el territorio nacional. Tenemos que ir a un proceso de desarme total, quitarle las armas a todo el mundo, llámese como se llame, porque eliminando el porte de armas, y que solamente puedan portar armas los funcionarios policiales en servicio y la Fuerza Armada durante el servicio. Rodríguez Torres explicó que durante el primer aniversario del plan Patria Segura se ha hecho entrega además de 6.000 patrullas para diferentes cuerpos de seguridad. Además, explicó que el SIDA se ha articulado 383 bandas asociadas al robo de vehículos. Esta es la información que se le da ahora, con ella retornamos con ustedes el paso al estudio. Muchísimas gracias, Adriana. Continuamos. El movimiento estudiantil está concentrado en Chacaíto para marchar hasta la Fiscalía General de la República y exigir la liberación de todos los jóvenes que han sido detenidos en las manifestaciones. Gustavo Gómez Morón nos reporta. Hola, buenas tardes. Hacemos este contacto a esta hora del mediodía desde la plaza Luis Brion de Chacaíto, en el municipio de Chacao, donde ya ha comenzado a agruparse un número importante de estudiantes. Recordemos que para este miércoles los dirigentes del movimiento estudiantil han organizado una movilización desde este punto de Caracas hasta la Fiscalía General de la República, en el municipio de Libertador. Sin embargo, hemos visto una gran movilización, tanto de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como de orden público de la Policía Nacional Bolivariana, que están desplegados en los alrededores de esta plaza. La dirigencia del movimiento estudiantil ha anunciado que va a cambiar la ruta de la movilización, sin embargo, pues no ha anunciado todavía cuál va a ser el destino final de esta marcha convocada para este miércoles. Hemos podido contactar a algunos de los dirigentes, se nos han dicho que en los próximos minutos van a arrancar desde este punto, sin embargo, desconocemos todavía cuál va a ser el destino de esta movilización, que es para exigir la liberación de todos los jóvenes que fueron detenidos en los cuatro campamentos que fueron desalojados por funcionarios de la Fuerza Pública del Gobierno Nacional, que estaban colocados en Caracas y también en el interior del país, y también para exigir la liberación de los estudiantes que han sido detenidos en estos más de dos meses de movilizaciones del movimiento estudiantil. Nosotros estaremos haciendo la cobertura de esta movilización y tendremos más detalles a lo largo de nuestra emisión meridiana. Ustedes continúen con mucho más. Gracias, Gustavo. Con 20.000 unidades tributarias fue sancionada este martes la empresa suplidora Ospimet 2004, ubicada en San Martín, aquí en Caracas. José Leonardo Nava nos amplía la información. En el marco de la segunda fase de la ofensiva económica, la Superintendente Nacional de Precios Justos, Andreina Atarazón, detalló que en varios de los insumos médicos que comercializa la empresa, se detectaron márgenes de ganancias de hasta 182%. Hemos podido detectar, a través de las distintas facturas encontradas, que existe un margen especulativo de ganancia en varios de los insumos, particularmente en todo lo que tiene que ver con las soluciones de cloro, soluciones salinas también, que son muy utilizadas por nuestro pueblo venezolano a través de las clínicas y los hospitales. Destacó que la empresa recibió divisas del Estado para la importación de los medicamentos, por lo cual se procedió al ajuste inmediato de los precios. Reiteró que hasta ahora, 27 personas han sido detenidas durante las fiscalizaciones. Lamentablemente son los trabajadores, los gerentes, los directores, quienes tienen que acarrear las consecuencias explicativas de un conjunto de ilícitos que encontramos en las empresas. La Superintendente Andreina Atarazón informó que los comerciantes y distribuidores que cometan delitos como boicot, acaparamiento y especulación, serán sancionados severamente por el Gobierno Nacional. Dijo que de ser necesario, se hará un cierre definitivo de aquella empresa o local que esté infringiendo la ley, así como la suspensión del registro único de personas que desarrollan actividades económicas. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. La Mesa de la Unidad Democrática sostuvo este martes que el diálogo con el Gobierno está en crisis. Lamenta que a más de un mes de la instalación de la Mesa de Conversaciones, no haya respuesta a los planteamientos presentados. Euclides Sotillo nos cuenta más. Ramón Guillermo Aveledo, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad, lamenta que a la fecha no se ha pautado una reunión con el Movimiento Estudiantil. Le manifestó su respaldo a los jóvenes y rechazó la represión y detenciones que han sido objeto en los últimos días. Está congelado el diálogo con los estudiantes, no se ha vuelto a saber de él. Igualmente está también congelada la discusión de los casos de los estudiantes y los manifestantes. Que están o detenidos o sometidos a proceso. Y no hay respuestas nuevas con relación a esto. El dirigente de la MUT insiste que el diálogo está en crisis. Rechazó que el Gobierno no tome en cuenta la solicitud de ley de amnistía. Dice que la mayoría de los venezolanos esperan resultados positivos de la Mesa. Responsabilizó al Gobierno del éxito y los resultados del diálogo. El diálogo no va a funcionar si se le aplica una operación morrocoy con boina roja. El Gobierno tiene que sincerarse. Si no quiere diálogo que lo diga. Y no perdemos más tiempo. Si quiere diálogo que lo demuestre. Si este diálogo fracasa, no será por nosotros. Nosotros actuamos con responsabilidad. Ratificó además no estar de acuerdo con la instalación de una Comisión de la Verdad Parlamentaria. Dijo que en ningún país del mundo se ha planteado una delegación similar. Lo que no ha pasado en ninguna parte. Ni en Ruanda, ni en Suráfrica, ni en Argentina, ni en el Perú, ni en Chile. Es una comisión de representación partidista. La dirigencia de la Mesa de la Unidad también invitó para la movilización convocada para este miércoles por la Federación de Centros Universitarios de la UCB y el profesorado de esa Casa de Estudios que partirá desde la Plaza Abrión del Chacaito hasta la Fiscalía General de la República para rechazar las agresiones y la represión en contra del movimiento estudiantil. Euclíde Sotillo, Noticiero, Beneficio. Durante la sesión ordinaria de este martes fue negada por los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela la propuesta realizada por el parlamentario Abelardo Díaz para debatir sobre las detenciones de jóvenes manifestantes en el país. Glenda Hernández con la información. El diputado Elvis Amorosa aseguró que los hechos violentos en la nación provienen de los sectores de la oposición. Hago esta solicitud porque considero que 3.000 detenciones que más de 100 torturas que están siendo tramitadas en los tribunales que más de 1.000 denuncias de tratos crueles e inhumanos y 42 muertes bien merece que la Asamblea Nacional se pronuncie. Y aquí hay una Comisión de la Verdad y ustedes, cobardemente, no han querido participar en la Comisión de la Verdad porque le tienen miedo a la verdad, porque le tienen miedo a que nosotros públicamente saquemos toda esa lista de ustedes, del dinero que han venido recibiendo del narcotráfico. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional informó que los diputados Ricardo Sanguino y Ramón Lobo serán los integrantes del Comité de Evaluación de Credenciales de los postulados a los cargos de directivos del Banco Central de Venezuela. En el hemiciclo fueron discutidos y aprobados 6 créditos adicionales que serán transferidos a diferentes ministerios para el fortalecimiento de programas sociales en materia de salud, educación y espacios recreativos. Desde la Asamblea Nacional, Glenda Hernández, Noticiero Beneficio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que la posibilidad de sancionar a funcionarios venezolanos sigue vigente. La portavoz estadounidense, James Psaki, dijo que ninguna opción debe eliminarse cuando se trata de sanciones, aunque indicó que la coordinación de tiempo es clave y el actual diálogo en Venezuela todavía es frágil. Agregó que el gobierno comparte las preocupaciones expresadas en el Congreso sobre la situación de Venezuela, pero no quiere debilitar las conversaciones entre la oposición y el gobierno mientras todavía ofrece una oportunidad de progreso. En Brasil, la Cámara de Diputados anunció la cancelación de una audiencia pública sobre la situación en Venezuela prevista para este miércoles debido al agravamiento de la crisis institucional y la suspensión del diálogo entre la oposición y el gobierno. El debate en el que estaba prevista la participación de diputados venezolanos fue aplazado para una fecha no determinada, según un comunicado de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en Brasil. El pasado mes de abril, la dirigente opositora María Corina Machado participó en una audiencia en el Congreso brasileño y denunció ante el Senado al gobierno venezolano. En Turquía, 230 cuerpos sin vida fueron recuperados de una mina de carbón que explotó el martes por una falla eléctrica. El ministro de Energía turco dijo que 787 personas se encontraban dentro de la mina en la localidad de Soma cuando un problema eléctrico generó la detonación. Esta madrugada fueron rescatados 300 mineros con vida, mientras que el resto de los obreros continúan atrapados. Familiares se reunieron en los alrededores del yacimiento luego que las autoridades advirtieran que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se están desvaneciendo. El Papa Francisco pidió oraciones por los obreros durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Amigos, más adelante, en Noticiero Benevisión, paralizado medio país. Millones están afectados por protesta de transportistas. Para los venezolanos, la amabilidad y la cordialidad es espontánea y siempre es un buen día para ser el buen venezolano. En este país es fácil ver gestos de amabilidad por todas partes, sin importar sexo ni edad. Ser gente buena es parte de nuestra esencia. Ser amables y cordiales cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Democracia 2014. Muy pronto por Benevisión. Padres y representantes de jóvenes que fueron detenidos la semana pasada en los campamentos de Caracas acudieron a la sede de la Cruz Roja Internacional para solicitar que este organismo visite a estos jóvenes detenidos en el helicoide. Santiago Gutiérrez nos trae el reporte. Hola, muchísimas gracias amigos, buenas tardes. El grupo de padres y representantes presentó un escrito ante este organismo donde hay peticiones muy concretas y para saber el destino de estos jóvenes detenidos hace seis días, de los cuales hasta el momento no tienen ninguna información precisa. Estamos aquí los padres del interior tratando con una angustia muy grande tratando de saber de nuestros muchachos. No venimos aquí a hacer política, no venimos aquí solamente a saber de nuestros muchachos. Le pedimos a todos esos muchachos, estudiantes, vamos a tener un poco de gordura, vamos a llamar a la paz. Necesitamos que no queremos más muchachos presos en la calle. Es muy doloroso tener que pasar por todas estas cosas. Estando en esta situación, hay padres aquí que no tienen condiciones económicas para manejarse aquí en estos momentos. Pero bueno, gracias a la sociedad civil que de una manera u otra nos ha estado apoyando. Y bueno, pedimos muy altamente saber de las condiciones físicas de los muchachos. Son en total ocho los jóvenes que permanecen detenidos en la sede del SEBIN en el helicoide. Estos padres y representantes admiten que han podido llevarle comida, pero que ha sido imposible comunicarse con ellos y conocer el estado real de salud que presentan estos jóvenes detenidos. Esta información la empleamos esta noche en nuestra emisión estelar. Por ahora, continuamos con ustedes allá en el estudio. Gracias, Santiago. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, designó al Director de Fiscalía Superiores, José Francisco García, para que reciba la Comisión de Estudiantes que pretenden llegar este miércoles hasta la sede del Ministerio Público. Victoria Joseph nos tiene más información. Victoria, muy buenas tardes. Sí, así es. Gracias. Muy buenas tardes. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, precisó que siempre en el Ministerio Público se han atendido a todas aquellas personas que han ido a consignar denuncias o a manifestar por cualquiera que sea la circunstancia. La Fiscalía espera que esta movilización que tienen prevista los estudiantes para el día de hoy, que saldrá de Chacaíto, con destino hacia la Fiscalía General de la República, se dé en Sanapaz. Allí serán atendidos por un fiscal que comisionó la titular del Ministerio Público. Yo estoy en este momento designando al doctor José Francisco García, que es el director de Fiscalía Superiores, para que reciba a este grupo de personas que va a acudir hoy al Ministerio Público y que yo aspiro que acudan de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, en paz y sin ningún tipo de violencia y sin atentar contra las personas y las infraestructuras de la institución. Con respecto a la muerte de Juan Montoya, quien falleció el 12 de febrero durante las manifestaciones, la fiscal precisó que se tiene claridad con respecto a este hecho y se libró una orden de captura. Estas declaraciones las ofreció durante la inauguración de la Fiscalía 31 Nacional con competencia en materia de drogas ubicada en la esquina de Cruz Verde, al lado del Palacio de Justicia. Aquí también funcionará una unidad psicológica y psiquiátrica para los consumidores de drogas. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos el paso al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. El presidente de la Cámara de la Construcción en el Estado Nueva Esparta, Juan Carlos Melián, denunció que en 80% ha caído la construcción en la entidad debido a la escasez de cemento y acero. Melián indicó que la producción, comercialización y distribución de estos productos se encuentra en manos del Estado y están regulados lo que genera escasez. Aseguró que esta crisis de insumo mantiene el sector de la construcción deprimido. Apuntó que el problema con la obtención de las divisas influye notablemente en su estancamiento, ya que impide la adquisición de algunos materiales importados como piezas sanitarias, cerámicas, cables y otros insumos necesarios para impulsar la construcción. Más allá de nuestras fronteras, el Tribunal de la Unión Europea respalda el derecho al olvido en Internet. El fallo obliga a los buscadores a eliminar de su lista de resultados información relativa a terceras personas que así lo soliciten. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que en determinadas ocasiones los buscadores están obligados a borrar de su lista de resultados los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a la persona solicitante. El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud directamente al gestor del motor de búsqueda. En este caso podría ser Google, Yahoo, Bing o cualquier otro. Este deberá examinar si es fundada en caso de que el buscador no acceda a retirar la información. La persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias. Y en su caso, ordenen al motor de búsqueda la retirada de la información. Noticiero Benevisión nuevamente es galardonado. La Cámara de Comercio de Mercosur otorgó un reconocimiento a nuestro corresponsal de Delta Macuro, Ángel Marcano, por su destacada labor informativa. Mercosur Venezuela otorga el presente al reconocimiento también, que lo pueden ver aquí, al periodista Ángel Marcano, por ese apoyo incondicional con los pueblos Guarao. Así que de verdad quiero que esté en nombre de ese pueblo, que de verdad ha sentido ese apoyo por este canal de televisión y a este corresponsal que han seguido esa lucha. Nuestro corresponsal Ángel Marcano agradeció a la instancia de Mercosur por el reconocimiento y ratificó su compromiso de continuar llevando la información justa y balanceada desde la región. A Mercosur por entregarnos este reconocimiento a todo el equipo de Noticiero Benevisión y por supuesto a este su servidor, Ángel Marcano. No es fácil recorrer más de 3.632 caños para buscar la información y llevársela al pueblo. Qué interesante, qué emocionante, ¿no? Toda la gente de Tucupita debe estar muy feliz por este reconocimiento, así como estamos todo el equipo de Noticiero Benevisión. Felicitaciones Ángel Marcano, la labor de la corresponsalía y permitirnos saber lo que pasa en distintas partes del país. Gracias. Amigos, al regreso mucho más para ustedes. Gracias. De un disparo asesinaron a un escolta, lo emboscaron en Antímano aquí en Caracas y le robaron su arma de fuego y todas sus pertenencias. El escolta fue identificado como Giancarlos Gómez Zamora, de 31 años. Este martes, cerca de las 9 de la noche, transitaba con su moto de alta cilindrada por la estación Antímano del metro de Caracas. Sus familiares presumen que le dispararon desde otro vehículo para robarle su arma de fuego. Yo estaba con mis hijos esperando el jeep para subir para mi casa y me llaman y me dicen que mi esposo estaba muerto. Subía a mis hijos rápido y bajé y cuando llegué, estaba tirado ahí en el piso y ya estaba muerto y le dieron un solo tiro y un solo tiro lo mató. Él es escolta, pero la moto no se la quitaron. La moto estaba parada, le quitaron el arma que él tenía, su arma legal, y el bolso donde tenía su teléfono y todas sus pertenencias. La víctima trabajaba desde hace dos años como escolta particular de un funcionario de petróleos de Venezuela. En lo que va de año, 12 guardaespaldas han sido asesinados en Caracas a manos de la delincuencia. En Perú, el gremio de periodistas denunció que la violencia contra reporteros se incrementó y extendió a distintas regiones del país andino. La asociación de periodistas en Perú registró al menos 47 ataques a sus miembros en lo que va de año, que incluyen amenazas y persecuciones judiciales. La denuncia ocurre días después del atentado a un periodista en la casa de sus padres, donde explotó una dinamita. López había publicado un reportaje sobre un caso de corrupción en una alcaldía. El Instituto Internacional de Prensa hizo un llamado al presidente peruano, Ollanta Humala, para que proteja la libertad de prensa y el respeto de los periodistas. En Colombia, una encuesta ubicó al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por encima del actual mandatario Juan Manuel Santos, en la intención de voto en la primera y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según la encuestadora privada Centro de Consultoría, el representante uribista conseguiría el 24% de los votos en los comicios del 25 de mayo, superando por dos puntos al mandatario actual que aspira a la reelección. En una posible segunda vuelta, el 15 de junio, Zuluaga obtendría el 42% de los votos, frente a Santos con el 34%. En Brasil, dos millones de personas que usan el servicio de transporte público en Río de Janeiro se vieron afectadas por una huelga de 48 horas que provocó una reducción de los servicios en un 84%. Conductores del transporte terrestre iniciaron un paro en demanda de mejoras salariales y reivindicaciones laborales. En Río de Janeiro, la huelga afecta 80% de la flota. El gobierno puso a disposición más autobuses y trenes. En Sudáfrica, la jueza que lleva el juicio contra el atleta paralímpico Oscar Pictorius ordenó una evaluación mental al corredor acusado de asesinar a su novia, la modelo Rivas Tinkham. El examen psiquiátrico fue solicitado por la Fiscalía después de que la defensa alegara que la amputación de sus piernas lo afectó la noche que mató a su novia. La jueza ordenó que se realizara el examen la próxima semana. Amigos, en Minutos 2 Grandes cuentan sus experiencias. En Estrenos y Estrellas, todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La actriz y ex Miss Universo venezolana Alicia Machado lanzó su nuevo perfume. A través de su cuenta de Instagram, Machado publicó fotografías de su nuevo perfume para caballeros llamado Mío, donde posa junto al actor y conductor del programa de Nuestra Belleza Latina, Pedro Moreno. Carlos Vives habló sobre su nuevo tema con Marc Anthony y le respondió a los críticos con una canción. Vives habló sobre su nuevo sencillo Cuando nos volvamos a encontrar, que interpreta junto al boricua Marc Anthony. También explicó por qué incluyó un vallenato en su disco. Trabajar con Marc es una ventaja increíble porque Marc, además de buen cantante, de que es buena persona, de que es un espíritu muy bonito y muy simpático, es un buen actor. Y descubrí en mi experiencia con él que es muy buen comediante. Dice Marc, del cigarrillo ya no me gusta el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Y la actriz Sofía Vergara recordó los obstáculos en su carrera al inicio. Durante sus comienzos en los Estados Unidos, la colombiana hacía dieta para poder encajar en ciertos vestidos y personajes. Sin embargo, hoy en día Vergara rechaza cualquier propuesta que le pida pasar por el quirófano, enviando así un mensaje de amor propio y seguridad en sí misma. Y Justin Bieber ahora fue acusado de robo. El cantante fue acusado de arrancarle el móvil a una mujer que intentaba tomarle fotos en Los Ángeles. Luego lo obligó a desbloquear el teléfono y al comprobar que no había hecho ninguna toma, le gritó y lo humilló frente a su hija de 13 años, provocando que la niña rompiera en llanto. Este nuevo incidente se le suma a otros de drogas y carreras ilegales de autos. Y ya todo está listo para la edición número 67 del Festival de Canes. Los preparativos de último minuto se realizaron en la ribera francesa para recibir a las estrellas del mundo del cine para los próximos 12 días. A medida que los fanáticos y turistas se siguen congregando para ver si logran ver a los famosos, la alfombra roja donde los elencos y directores posan fue desenrollada. El opening del festival es este miércoles con la premier mundial de la película Grace de Mónaco, protagonizada por Nicole Kidman y Tim Roth. Por otra parte, se proyectarán películas venezolanas en canes como Azul y Notan Rosa, de Miguel Ferrari, La distancia más larga de Claudia Pinto, Pelo malo de Mariana Rondón y La casa del fin de los tiempos de Alejandro Hidalgo. A cinco años del fallecimiento del rey del pop Michael Jackson, fue demandado por abuso infantil. La supuesta víctima es actualmente un hombre de 36 años, el cual asegura haber sido abusado por el desaparecido cantante cuando tenía entre 10 y 15 años. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias Federica y ahora vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Gustavo Gómez Morón para que nos informe las incidencias de la movilización estudiantil del día de hoy. Buenas tardes Gustavo. Hola, buenas tardes. Establecemos nuevamente este contacto para seguir reseñando cómo avanza la movilización de estudiantes en esta marcha que han convocado en el día de hoy para exigir la liberación de los jóvenes que siguen privados de libertad tanto en los campamentos que estaban ubicados en la Gran Caracas como a lo largo de todos estos meses de manifestaciones estudiantiles. En este momento vemos cómo acaba de arrancar esta movilización estudiantil luego que decidieran cambiar la ruta de la movilización. Recordemos que inicialmente se iba a marchar hasta la Fiscalía General de la República pero ellos han decidido cambiar la movilización en vista de todo el despliegue de funcionarios de la fuerza pública que están custodiando los alrededores de la Plaza Abrión de Chacaíto. Así que el próximo destino será transitar, marchar por toda la Avenida Francisco de Miranda y tendrán como destino final la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la Torre HP estuvo ubicado en la urbanización Los Palos Grandes del municipio de Chacao. Nosotros seguiremos informando. Ustedes continúen con más de nuestra emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Adelante. Gracias Gustavo. Amigos, al regreso desde ya todos invitados. Estaremos en Entrevista a Benevisión conversando con Calixto Ortega, Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. Entrevista a Benevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Benevisión. Nos acompaña Calixto Ortega, es el Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa. Bienvenido a Entrevista a Benevisión. Gracias Eduardo, muy amable, muy amable. Bueno, vamos a comenzar por el tema del diálogo, el pronunciamiento reciente que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, pero además será interesante desde su condición de Viceministro para las Relaciones Exteriores con Europa conocer la importancia y el efecto que puede tener la visita del Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín. Sí, bueno, bien sabes tú que el tema de la política exterior es un tema que por mandato constitucional es de la, vamos a decir, de la exclusiva administración y vocería del Presidente de la República. Así está en nuestra Constitución. Y por supuesto, en nuestro caso, además del Presidente Nicolás Maduro, de nuestro Canciller Elías Agua, que son los voceros autorizados para exponer los mecanismos y los puntos de vista de Venezuela en esa materia. Pero con tu permiso Eduardo, yo quisiera, antes de comenzar nuestra conversación, referir el tema del fallecimiento del doctor Jacinto Convique. Este es un hecho que nosotros, los venezolanos, sobre todo la juventud, debe tener total y absoluta claridad de quién fue Jacinto Convique. Jacinto Convique fue un hombre que se dedicó a tratar de ayudar a los excluidos de los excluidos. Tenemos que hacer saber que este hombre, un profundo humanista que brilló con luz propia, nada más y nada menos, estaba últimamente dedicado, y quizás lo hubiera logrado, a buscar los mecanismos de cura contra el cáncer, porque él fue quien descubrió la cura contra la enfermedad de Hansen, que es la lepra, que es el mundo excluido de los excluidos hasta de los tiempos bíblicos, y murió nada más y nada menos que a los 100 años. Como también quisiera referir que en Maracaibo, también un hombre muy querido, el doctor Hugo Hernández Neri, murió el mismo día, el papá de Hugo Hernández Rafali, de Alfredo Hernández Rafali, una familia muy conocida, muy emprendedora, el mismo día que Jacinto Convique, de 100 años también. Con la misma edad. Imagínate tú, dos hombres centenarios, y bueno, vamos a hacer llegar a su familia, a la familia de Jacinto Convique, a la familia del doctor Hugo Hernández Neri, nuestro pesar. Interesante referencia, y sobre todo, que muere Jacinto Convique con la energía de un adolescente, investigando y buscando la cura contra el cáncer. Y el señor Hugo Hernández también, un hombre que trabajó hasta el último momento. Pues mira, retomando tu planteamiento, hay muchos eventos que se están moviendo en paralelo. Tenemos el evento de la mesa de diálogo que convocó el presidente Nicolás Maduro, y que definitivamente, independientemente de estas declaraciones, bueno, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la democracia, hace que en un momento determinado, hoy escuchamos la vocería del señor Aveledo, tratando de plantear un punto de vista donde todavía el diálogo está en proceso. No se puede pretender, y es mi punto de vista, que establecer mecanismos de presión para obtener resultados inmediatos ante una realidad tan compleja. No olvidemos que aquí, en paralelo, estaba el diálogo con algunos sectores de la oposición, que nosotros consideramos que buena parte de ellos son democráticos, pero también tuvimos una cantidad de acciones, conocidas como Guarimba, ya se popularizó el término incluso fuera de Venezuela, que nosotros no tenemos la menor duda de que tenían un apoyo financiero importante, que buscaron la desestabilización del país, que definitivamente fueron derrotados, la acción propiamente dicha de la Guarimba, pero que continuarán habiendo intereses, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de el mismo desde hace 15 años. No olvidemos, en las elecciones de 1998 comenzó la guerra contra el presidente de Hugo Chávez cuando modificaron la ley electoral, o mejor dicho, cambiaron los candidatos, sacaron a Irene Saez, sacaron a Alfaro Cero para apoyar a un solo candidato, rompiendo todos los mecanismos electorales, y ahí se desató paro petrolero, golpe de Estado, las Guarimbas, la renuncia de los candidatos a la Asamblea Nacional. Todo eso persigue un solo propósito que definitivamente han sido afortunadamente derrotados. Yo creo que la intención, el propósito, así como se equivocaron con el presidente Chávez, se están equivocando con el presidente Nicolás Maduro, subestimándolos, subestimándolos, pero que definitivamente las acciones que se han cometido antes y ahora, con todos los inconvenientes, con las deficiencias, han resultado en definitiva beneficiosas para el país. ¿Qué otras cosas se están moviendo? Cuando usted decía que varias cosas se están moviendo. Bueno, me refiero, hay muchos acontecimientos moviéndose en paralelo. Por ejemplo, en el plano internacional. Bueno. Cuando el Senado de los Estados Unidos advierte sobre posibles sanciones a altos funcionarios del gobierno en caso de que estén relacionados con violación a los derechos humanos. Sí, ayer escuchaba también unas declaraciones, por ejemplo, de Diosdado Cabello, donde hacía referencia, y yo suscribo esa declaración, que averigüen absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué tienen que hacer referencia únicamente a revisar las propiedades o los dineros que tienen funcionarios del gobierno? No, que revisen absolutamente, ¿no? Porque estoy seguro que van a conseguir muchísimos más de la oposición que funcionarios de gobierno. Yo dificulto que un alto funcionario de gobierno pueda ser detectado en los Estados Unidos en una situación irregular. Pero si lo hay, que corra con su consecuencia. Lo que nosotros sí sabemos es que hay mucha gente que ha atentado contra la democracia venezolana que se ha ido a los Estados Unidos y ha sido recibido con los brazos abiertos, ¿no? Yo quiero citar, por ejemplo, el caso, ¿no? ¿Qué podemos esperar nosotros de lo que es el esquema de política exterior de los Estados Unidos, del gobierno, no del pueblo de los Estados Unidos? Lo comentamos hace rato, cuando a Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, después de ser designado premio Nobel de la Paz, después de ser presidente de Sudáfrica, lo mantuvieron 10 años en la lista de los terroristas más buscados del mundo. La gente tiene que saber eso, ¿no? Ahora, si eso se lo hacen a Mandela, ¿cuánto más le pueden hacer a cualquier otro ciudadano, en el caso de Venezuela, del gobierno de Venezuela, que es un ataque permanente contra nuestro gobierno? Si eso se lo hicieron a Mandela, nosotros tenemos que esperar que contra nuestro gobierno se traten de llevar informaciones con el propósito de mellar el soporte popular que han tenido los gobiernos bolivarianos. Ahora, viceministro, usted acaba de estar, a propósito de la santificación de los dos papas, usted acaba de estar en el Vaticano, y estuvo compartiendo incluso con Pietro Parolín. Hay naturales expectativas muy positivas en Venezuela, con la referencia del traslado de Pietro Parolín hasta suelo venezolano, a tratar de ayudar en la construcción del diálogo. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué diferencia puede marcar eso? Sí, ciertamente yo estuve acompañando a nuestro canciller Elías Jagua en una visita a Roma, donde asistimos a la canonización de los papas, del Papa Juan XXIII, del Papa Juan Pablo II, que también son referentes importantes, no solamente para la religiosidad católica, sino para el mundo. No son como una especie de estrellas brillantes que siempre estuvieron allí marcando una pauta, no solamente, repito, entre los católicos, sino en términos generales en la humanidad. Nosotros agradecemos que la Iglesia Católica, que directamente el Vaticano, con una, por supuesto, autorización de su santidad del Papa Francisco, que a través de la figura del Monseñor del Cardenal Parolín y del nuncio apostólico, Jordano, estén como una especie de acompañantes en el diálogo que se está dando. Hubo una reunión entre nuestro canciller Elías Jagua y el Cardenal Parolín y en algún momento, yo no me atrevería a decir en este momento cuándo será la oportunidad, pero Monseñor Parolín ha manifestado que, por supuesto, la Iglesia está dando este apoyo y que en cualquier momento, en coordinación con las autoridades venezolanas, con el presidente Nicolás Maduro, con el canciller Elías Jagua, yo creo que en cualquier momento nosotros lo vamos a tener acá, entendiendo las complicaciones que tiene la agenda de una persona como Monseñor Parolín, que tiene una responsabilidad universal. Los dos temas que hemos tocado, diálogo, la participación de la Iglesia Católica, las acciones que se han llevado desde la oposición, las positivas como participar en el diálogo, las negativas como la guarimba, que definitivamente han sido redactados, y también estas interferencias, pretendidas interferencias por parte de agentes externos, como el caso de los Estados Unidos, todos esos son los elementos a los que me refería, que tenemos que seguir manejando y nosotros, en nuestro país, con todos los problemas y todos los inconvenientes que pudiéramos tener, que son menores que muchos países, no olvidemos lo que ha dicho positivamente la FAO, la UNESCO, las Naciones Unidas de los Logros Sociales en Venezuela, donde estamos punteando, estamos a la cabeza de una cantidad de logros, sin embargo, los ataques continúan, pero nosotros seguimos trabajando en función de favorecer la población. En función de su competencia como viceministro para Relaciones Exteriores con Europa, ¿cómo están esas relaciones? En agenda que hay que destacar y en logros. Hay que destacar que definitivamente con la llegada de los gobiernos bolivarianos, con la llegada del presidente Hugo Chávez y con la continuidad del presidente Nicolás Maduro, que yo quiero resaltar que también se están equivocando con el presidente Maduro. El presidente Maduro es un hombre que viene con una acumulación de experiencias, con una experiencia en el mundo sindical, en el mundo de los partidos políticos, en el mundo legislativo cuando fue presidente de la Asamblea, también en el mundo diplomático, y trabajar al lado del presidente Chávez durante casi siete años, mano a mano, eso es una escuela que estoy yo absolutamente seguro, sé que el presidente Maduro aprovechó, oye, esa experiencia está acumulada y está al servicio del pueblo de Venezuela. En esa materia que tú planteas, nosotros estamos inscritos, desde Chávez Maduro, en el mundo multipolar, en el mundo de la complementariedad. Para nosotros es importante nuestras relaciones con cualquier país del mundo, pero hay bloques que por su particularidad adquieren quizás importancia a la cual le prestamos atención. Ese es Europa, por ejemplo. A propósito de esa visión, un poco más cerca, el caso Panamá, después de estos resultados de las elecciones presidenciales, ¿qué nuevo rumbo pueden marcar las relaciones? Ya ha habido unas declaraciones muy positivas, ha habido unas declaraciones muy positivas que nosotros saludamos, tanto del candidato ganador en Panamá, como el saludo que le ha hecho el presidente Nicolás Maduro y el canciller Elías Agua. Yo creo que este resultado electoral, en primer lugar, habla por sí solo de la manera en la cual se expresó el pueblo panameño, rechazando políticas de quienes estaban gobernando, por un lado, y eso se hizo, lo hizo el pueblo panameño sin interferencias absolutamente de nadie. Posiblemente quisieron mantener la relación. Y el otro tema es que nosotros, Panamá es un país hermano, Panamá también es un país bolivariano, y para nosotros es importante mantener relaciones con esos países. Latinoamérica, Europa, el Asia, China, Rusia, incluyendo los Estados Unidos, porque nosotros no tenemos sino diferencias importantes y radicales en relación a la forma del manejo de la política exterior norteamericana que pretende interferir en las decisiones de los pueblos, al punto de que hoy día, concluyo con esto, si a Nixon lo hicieron renunciar por el famoso Watergate, yo creo que todas estas denuncias de interferencia de comunicaciones, incluso de jefes de Estado, amigos del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que hoy día pudiéramos perfectamente hablar de una especie de Obamagate, porque lo que se ha hecho en esa materia es un tema total y absolutamente censurable. Gracias por esta visita, mucho éxito. Muchísimas gracias y se fueron los 15 minutos volando. Rapidito. Gracias, Canis Ortega. Hasta pronto. Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, desde aquí nos despedimos, quedamos con Vendrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde. ¡Gracias!